Hoy que Tini cumple años lo queremos festejar Y los que mucho te aprecian así te van a cantar Y los que mucho te aprecian así te van a cantar Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas Tini, que los cumplas feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más Y soplando las velitas mucha alegría nos das Y soplando las velitas mucha alegría nos das Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas Tini, que los cumplas feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción Especial para alagarte y alegrar tu corazón Especial para alagarte y alegrar tu corazón Que los cumplas feliz, que los cumplas Tini, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz Gracias por ver el video.